Cuando hablamos de matrimonio por la Iglesia, no se refiere al lugar, sino que se refiere a la intención con la cual la Iglesia casa. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, una sus manos y expresen delante de Dios, Dios Iglesia, su intención. Yo, José Francisco, te acepto a ti, también a mi esposa. Yo, Samia, te acepto a ti, Francisco, como mi esposa. Esa consejo, que sigan siendo como siempre han sido. Personas sencillas, amistosas, agradables y en cualquier momento en que en esta unión matrimonial se presente un problema, recuerden los motivos y los sentimientos que hoy les trajeron aquí a celebrar este sacramento de matrimonio. Y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad ese consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, que lo que Dios acaba de unir jamás los separe. ¿Cuál es la dimensión con la cual la Iglesia casa? Pues hacer presente que el amor de Dios, que es precisamente una fuente de todo amor, que es el amor humano. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Versículo 16 vuelve a decir, Dios es amor. El que permanece en el amor, en Dios permanece. Y Dios permanece en el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!